Las reservas de agua se están evaporando en California en medio de la sequía. Ante la crítica escasez de agua, avanzan planes para abrir una planta de desalinización en Huntington Beach, 70 kilómetros al sur de Los Ángeles. Pero la propuesta ha generado oposición. Hoy por hoy, las plantas desalinizadoras no son medioambientales y es un efecto nocivo, no nada más para el océano, pero también para los bolsillos de las familias. Andrea León Grossman, de la Organización Ambiental Azul, explica que estas plantas necesitan cantidades enormes de energía para desalinar el agua y ese costo lo terminan pagando los usuarios. ¿Por qué dicen que esta planta sería nociva? Porque al extraer agua del océano, obviamente mata toda esa vida marina que extrae y después solo se puede desalinar la mitad del agua y la otra mitad es esta salmuera que es muy, muy salada y esa agua se va directamente otra vez al océano y mata todavía más vida marina. Poseidon Water opera la planta desalinizadora más grande del hemisferio occidental en Carlsbad, al norte de San Diego. Su vicepresidente, Scott Maloney, asegura que el impacto sería mínimo. No hay especies amenazadas o en peligro de extinción que estén en riesgo y la mitigación implementada garantizará que el proyecto sea un beneficio ambiental neto. La planta generaría más de 50 millones de galones de agua limpia al día, pero según Leon Grossman, conservar y evitar fugas en pipas que transportan agua y reciclarla son mejores alternativas. Por ejemplo, Israel recicla 90% de su agua, en California solo reciclamos 13%. Entonces nosotros deberíamos estar construyendo plantas para reciclar nuestra agua. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.